Muy buenos días, se los habla el equipo de Hams Motors desde SemiNuevos de aquí a Iztapalapa sobre Avenida Leyes de Reforma número 111. Te recordamos que tenemos autos eminodos y autodemos con enganches para los eminodos del 25% y autodemos con enganche desde el 10%. También te recordamos que tenemos planes para Uber o también planes para los que están mal en buró de crédito. Cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden comunicar por WhatsApp. Karina y Oscar te van a estar apoyando para redes eminodos o también si nos dejaste la palabra inventaria con tu WhatsApp de contacto, te mandamos toda la información. Le recordamos suscribirse, activar las notificaciones de Facebook porque todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta y te recordamos que entre otros puntos de venta, bueno, hay más de 5,000 unidades disponibles. Saludos, Alexis. Muy buenos días. Tenemos las clientes Pickups, las RAM, las S10. Vas a encontrar también autos para plataforma digital. En la mañana nos preguntaban, el Centro 2019 lo tenemos en $249,900 pesos. Saludos, Eddy, Norberto. Muy buenos días. Y les recuerdo que si les interesa alguna cotización o cualquiera de los autos de la transmisión en vivo, se pueden comunicar a los teléfonos de la descripción del video. Karina y Oscar nos están apoyando el día de hoy. Y saludos, José. Si te encuentras mal en buró de crédito hay que dejar la palabra mal buró con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y en autos demos solamente tengo dos para mostrar, Kia Sportage y también el Kia Rio disponible. Pero recuerda que tenemos bastantes opciones. Nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. Volkswagen Jetta, lo tenemos de este lado. Tenemos el Volkswagen Golf. Vas a encontrar los Honda City. De aquel lado tenemos el Kia Soul, los Chevrolet Sabeos, los Nissan XTRA, las S10, los máximas también disponibles, los Smart M4-4 disponibles o también la Hyundai Santa Fe Sport de este lado. Y te comentaba que el Jetta lo tenemos en 2017 de $189,900 pesos. Volkswagen Jetta 2017 2.0 en $189,900 pesos. Los Jetta clásicos, Henry, no hay por el momento disponibles. Y te comentaba que si tienes algún presupuesto también nos puedes comentar cuál es tu presupuesto con tu WhatsApp de contacto y con muchísimo gusto te pasamos las opciones. Les recordamos que están conectados los asesores. Y también te puedes comunicar directamente con Karina y con Oscar a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Saludos, Miguel. El Kia Stinger lo tenemos en demo a la versión GT 2020 con el motor Twin Turbo de 3.3 litros de $820,000 pesos. $820,000. Saludos, Daniel. Saludos, Gómez. Muy buenos días. Les recuerdo que si requieren información de autodemos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. O si buscas información de los autos seminuevos, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Y te comentamos que nos encontramos en el punto de venta de seminuevos de Kia Iztapalapa. Venía a Leyes de Reforma número 111. Y bueno, el Volkswagen Jetta te lo llevas con un enganche al 25%. Estaríamos hablando aproximadamente de $47,000 pesos aproximadamente de enganche. Kia Sportage. La tengo, las Sportage. Déjame ver. Una 2020 en demo. $420,900. Déjame revisar si tenemos seminuevas. Tenemos, mira, Nissan X-TL, Suzuki Swift, Logipat, la Jun, la Santa Fe, Nissan Pathfinder. Y no, no tengo las Sportage en este punto de venta, pero me puedes dejar la palabra Sportage con tu WhatsApp de contacto y te mando la lista de las Sportage que tenemos disponibles. Aquí tienes el Nissan Pathfinder, la Jeep Patriot, las S10 y la Journey también en la parte de atrás disponibles. Saludos, Francisco. Te mandamos la lista de inventario. Saludos, Omar. Muy buenos días. La Aredos 2011 no tenemos por el momento. Y el Volkswagen Golf lo tenemos de este lado. Este te lo vas a poder llevar. Déjame revisar rapidísimo. Lo tenemos apartado, pero bueno, no está vendido el Golf todavía. Es un Golf Highline 2016 en transmisión automática, motor 1.4 turbo de $244,900 pesos. $244,900 pesos. Saludos, Víctor. Muy buenos días. Y les recordamos que si les surge la información o quieren que algún asesor se comunique con ustedes, se pueden comunicar directamente con Karina y con Oscar y les mandan también todos los detalles. Te recuerdo que en Autos Demos tengo para mostrar la Sportage 2020 y el Kia Rio 2020 también para mostrar el día de hoy. Pero bueno, tenemos más Autos Demos disponibles. Por si buscan Autos Demos, dejen la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. Pero bueno, para el Golf, el 1.4 turbo lo tenemos en $244,900 pesos. Viene con su pantalla, transmisión automática DSG. Viene también con el volante multifuncional, un poco de acabados en color negro brillante, que ama coco en los interiores en tela y viene también totalmente eléctrico. Saludos, Eduardo. Tenemos varios chéveres a veos y contamos también con dos Jeep Patriot disponibles. Cuenta también con su ring en color negro para Volkswagen Golf, versión Highland 2016, 56,000 kilómetros, $244,900 pesos. El Kia Rio 2017. Tenemos ríos, déjame revisar, tenemos el 2018, el Rio 2017 lo tenemos en color gris de $164,900 pesos. $164,900 pesos para Kia Rio 2017. Ya el Aveo lo tenemos en 2017, este color gris LS, transmisión manual de $139,900 pesos. $139,900 pesos. O también tenemos el Aveo 2018, color plata, de $154,900 pesos. José, para ver el inventario, nos puede dejar para el inventario con tu WhatsApp de contacto o puedes visitar la página web, hamsmotors.com. Te recordamos que están conectados aquí los asesores en la transmisión en vivo y te pueden compartir la lista de autos que tenemos el día de hoy. Y usial, tenemos solamente en este punto de venta, la Sportage 2020 en demo. Este es el otro chévere de Aveo que tenemos disponible. Si te interesa, te puedes comunicar por WhatsApp. Recuerda que hay plan de financiamiento con enganches desde el 25%. Y también les recordamos que si requieren autos demos, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto o se comunican directamente con Laura, con Alonso y Gisela y les mandan también toda la información. Vamos a mostrar las Jeep Patriot. Acá tenemos la Hyundai, tenemos el Kia Rio, este color rojo, viene 2018, el 2017 es este color gris. Y dame un segundito y te lo voy a mostrar. Te voy a pasar rapidísimo los precios de las Jeep Patriot y te recordamos también que te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Por si tienes algún auto a la venta, nos comentas qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Y para los Jeep Patriot, estos los vas a encontrar. Tenemos color plata, color gris disponible. Los tenemos en los modelos Latitude 2016, color gris, 74 mil kilómetros automáticos, 229 mil 900 pesos, 229 mil 900 pesos. O tenemos el otro Jeep Patriot, el color plata, déjame ver, porque esto no lo encuentro en el inventario, pero lo tenemos en 159 mil 900, 2 mil 14, 159 mil 900 pesos para el color plata disponible. Y ahí voy a mostrarte los autos demos. Recuerda que autos demos tenemos de la marca de Kia. Si requieres autos demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandan también toda la información. Y te comentaba también, este, para los autos demos tenemos también los planes para Uber con enganches del 10% y tenemos también planes para estudiantes. Pero bueno, para seminos tenemos esta Jeep Patriot con plataforma, digo, con pantalla, la transmisión automática, el volante multifuncional, los interiores en tela y viene también totalmente eléctrica 2016, 229 mil 900 pesos. Y Maximiliano, en un momento se comunican contigo. Recuerda que si te interesa la información o te urge, más bien te puedes comunicar directamente con Karina y con Óscar a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Si buscas la Ford Edge, déjame la palabra Ford Edge con tu WhatsApp de contacto. Me mandas el inbox a la página de Hams Motors. Esas las tenemos en otro punto de venta, las Ford Edge. Te recordamos, también puedes visitar nuestra página web, hamsmotors.com. Y bueno, rapidísimo, la Journey la tenemos en versión SRT 2015, 54 mil kilómetros, 239 mil 900. El Mazda blanco ya se vendió. Estos tres de aquí ya se han vendido. Ya se vendió el Mazda, ya se vendió este Kia Rio y ya se vendió el Fiat 1. Esos ya están vendidos. Nos queda, bueno, te puedo conseguir más Mazda 3 sin problema. Las S10 las tenemos en cabina regular, 2016, de 239 mil 900. Y la doble cabina también, 2016, de 249 mil 900 pesos. Saludos Absalom, saludos Asta, Tlaxcala y saludos UBA. Las NP300 las tenemos en 2018 por el momento disponible. Si te interesa, me mandas el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. El Jetta lo tenemos en 2017 de 189 mil 900 pesos. 189 mil 900 para Volkswagen Jetta 2017. El Kia Forte lo tenemos en demo. Es un forte, no es cierto, ya se vendió el forte, perdón. Nos quedan en demos. Mira, nos quedan Kia Ríos, Kia Soul, Kia Celtos, Sportage, Stinger y Sedonas. Pero bueno, si buscas el Kia Forte, Alex, déjala palabra forte. Con tu WhatsApp de contacto te mandamos la información. Este es el Kia Rio 2017. Te lo llevas en 169 mil 900 pesos, 169 mil 900 pesos. Saludos Messi, el Smart, claro que sí. Y te comentaba, dame un segundito, tenemos la transmisión manual, motor de cuatro cilindros, sistema de audio con pantallas, sistema Trader Stop, volante multifuncional. Podemos sincronizar nuestro teléfono y cuenta también con los interiores en tela y sus vidrios eléctricos disponibles. Si te interesa el Kia Rio, nos dejas la palabra Rio con tu WhatsApp de contacto. La Kia Celtos la tenemos en transmisión manual 2020 de 325 mil 900. Te la puedes llevar con un enganche desde 33 mil pesos de enganche. La Kia Celtos nos puede dejar la palabra Celtos con tu WhatsApp de contacto. Y César, sí, tenemos un plan de financiamiento para Uber. Te recuerdo, si te interesa la lista de inventario para autos demos, te puedes comunicar directamente con Laura, con Alonso Gisela o nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Robert, los Jetas Sport, hay que mandarlos a buscar. Ya sean los veneros que teníamos en este punto de venta, pero te puedo conseguir más Jetas Sport sin problema. Mándame el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto. Lo revisamos. Y te comentaba que para el Esmar, esta es la versión, la de cuatro pasajeros, el 4-4, lo tenemos disponible en versión paseo en 2016. Te lo llevas con transmisión manual de 194 mil 900 pesos. 194 mil 900. Los Audis E-9 los mostré el día de ayer. Ayer mostramos Audis A3, tenemos Audis A1, Audis R8, Audis A4, A5. Mándanse el inbox. Las S10 las tenemos en cabina regular y en doble cabina disponible. Y la Journey color blanca, recuerda que es la versión RT. Transmisión automática 2015 te la llevas en 239 mil 900 pesos. Tenemos enganche del 25% hasta 48 mensualidades. Si te interesa cualquiera de los autos, hay que comunicarse por WhatsApp con Karina y con Óscar. Te mandan también toda la información. Les recordamos que están conectados los asesores en la transmisión en vivo. Por si nos dejaron la parada de inventario o demo con su WhatsApp de contacto, les mandamos también toda la información. No olvides suscribirse, compartir las transmisiones en vivo. Y también activar las notificaciones de Facebook porque todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Fernando de Toyota no tenemos nada en este punto de venta. Y tenemos el Honda City también de 179 mil 900 pesos. Ahí voy a ir a los autos demos. Tengo para mostrarte ahorita demo la Kia Sportage y el Kia Rio. La Ramel 500, esta viene de 6 cilindros y te la vas a poder llevar 2015 de 229 mil 900 pesos. O tenemos también disponibles las S10, cabina regular 239 mil 900. Y doble cabina también 216 de 249 mil 900 pesos. Saludos Fernando. Las Toyota Highs, no sé si todavía está disponible. Nos quedaba una de carga, si te interesa, mándame inbox a la página de Hams Motors. Y el Honda City LX 2016 de 179 mil 900 pesos. 179 mil 900 pesos. Pickups en este punto de venta tenemos las Rams y las S10. Te recuerdo, entre todos los puntos de venta son más de 5 mil autos disponibles. Por si buscan algún auto en específico, nos pueden mandar inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto los apoyamos. O también visita la página web, HamsMotors.com. Y recuerda que este punto de venta es el de seminos de Kia. Y esta palabra para sobre Avenida Ley de Reforma número 111. Y Autos Demos tenemos bastantes unidades disponibles. Tenemos Kia Ríos, Kia Soul, Kia C Autos, Sportage, Sedonas. Si buscas los Fortes también te los podemos conseguir sin problema en demos. Nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos Pablo. Tengo para mostrarte el Kia Ríos Sedan 2020 de 290 mil pesos. Trae solamente 450 kilómetros. 450 kilómetros para el Kia Ríos disponible. Y te comentaba que también tenemos la Kia Sportage. Esa la vas a encontrar EX 2020 de 420 mil 900 pesos. Y saludos Cheo. Te mandamos la lista de los Mitsubichis. Y saludos Valentín. La Jeep Cheroke. Las tengo 2017 para arriba por el momento. Si lo buscas en 2012 mándame el inbox a la página de Hamsung Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Saludos Brandon. Las S10. Claro que sí. ¿Cuál quieres ver? Tenemos en cabina regular y en doble cabina disponible. Y te comento que el Kia Ríos te lo puedes llevar con el enganche al 10%. 290 mil pesos. Estamos hablando de 29 mil pesos de enganche. Tenemos también planes para Uber con seguro para la plataforma ya incluido. O tenemos también planes de arrendamiento para la deducción fiscal. O tenemos también, recuerda, el plan para estudiantes de 18 a 25 años. Y también si tienes mal buro de crédito nos puedes dejar la palabra mal buro. Con tu WhatsApp de contacto y tenemos planes para los que están mal en buro de crédito. También tenemos más Río Sedan, Kias Stinger, la Sedona, las Sportage, las Autos. Y tenemos Kia Sols. Para la Sportage X 2020 te la llevas en 420 mil 900 pesos. 420 mil 900 pesos. Para Autos Demo se pueden comunicar por WhatsApp con Laura Alonso y Gisela. Y les mandan también toda la información. O si nos dejaste la palabra Demo con tu WhatsApp de contacto. En un momento un asesor se comunica contigo y te manda las promociones que tenemos para Autos Demo. Recuerden, también ustedes pueden tomar su vehículo a cuenta. Saludos, Artin. Las S10 en 239 mil 900 y 249 mil 900 pesos. Pero bueno, estos son algunos Autos Demos que tenemos el día de hoy para mostrarles. Pero recuerden que tenemos bastantes opciones disponibles. Nos pueden dejar la palabra Demo con su WhatsApp de contacto. Esta viene 2020, la Sportage. En 420 mil 900. Estamos hablando de un enganche de 43 mil pesos aproximadamente. Motor de 4 cilindros, 2.4 litros y viene con 9 mil kilómetros. Pero bueno, vamos a mostrar rapidísimo las S10. Les recuerdo, cotizaciones y mayores informes para Autos Demo. Laura Alonso y Gisela. Los teléfonos los tienes en la descripción del video. Saludos, Alexis. Ayer mostramos 3 Chevrolet Trucks en 2016. Me puedes dejar la palabra Chevrolet Trucks con tu WhatsApp de contacto. Y te mando a la lista de las Chevrolet Trucks que tenemos disponibles. Recuerden suscribirse, seguirnos en Facebook y en YouTube como Hams Motors. Porque todos los días tenemos transmisiones en vivo y son más de 5 mil autos disponibles. Vamos a mostrar rapidísimo las S10. Te comentaba, tenemos el Kia Soul, Aveo, Centra. También tenemos otro Centra de este lado. Tenemos la Nissan X-Trail y las S10 en cabina regular. El Golf lo tenemos en 2016. La versión Highland DSG de 244 mil 900 pesos. Y las S10 en cabina regular 2016 de 239 mil 900 pesos. La Sportage es Demo de 420 mil 900 pesos en el modelo 2020, la Kia Sportage. Y te comentaba que los demos se los llevan con el enganche del 10% y los autos seminuos con enganche del 25%. Para todas las personas que requieran mayores informes, también nos pueden dejar la palabra inventario o demo con su WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor les manda toda la información y les comentamos que Karina y Oscar te van a estar apoyando el día de hoy con las cotizaciones. Saludos Alejandro, muy buena tarde y digo buenos días todavía. Y les comentaba que si tienen algún auto a la venta, nos comentas con año modelo precio y kilometraje de los autos que tengas a la venta. Recuerda que lo puedes publicar totalmente gratis en HamsMotors.com. Ah, déjame te paso la Kia Soul y la Nissan Extrao. En un momento regresamos para el Suzuki Swift y si quieres ver el Golfo por dentro, nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos el Swift 2018 de 194 mil 900 pesos. Miguel, las NP300 te las puedo conseguir de 250 mil pesos para arriba. Tenemos ahorita solamente C10 o RAM, 1500 de 6 cilindros disponibles. Saludos Mario. Los autos demo los tenemos de este lado. Tenemos autos de la marca de Kia. Estamos en Kia Estapalapa, son Ríos, Soul, Celtos, Sporta, Sedonas, Stinger, Sedonas, pero bueno, también te podemos conseguir los Kia Fortes. Nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Sergio, tenemos los Chevrolet Zabeos en este punto de venta de 139 mil 900 pesos y la Kia Soul, esta color negro 2020, la tenemos con 1,400 kilómetros en 334 mil 900 pesos. Saludos Sol, muy buena tarde. Y Johnny, ayer mostró el Mazda 3 y el Mazda 6. Ayer los mostramos en vivo. Mándame inbox a la página de Hams Motors y te mando la lista de los Mazdas. Y te comenta que la Nissan X-Trail 2017 te la llevas con 62 mil kilómetros en 249 mil 900 pesos. El Kia Rio es la versión Sedán. Este de acá el Hashback es un Suzuki Swift. Kia Rio, si lo buscas en Hashback, mándame inbox a la página de Hams Motors. Te lo puedo conseguir sin problema, Daniel. O si te interesa el Kia Rio color rojo, ese lo tenemos en 2018 en una versión Sedán y te lo vas a poder llevar. Déjame ver en cuánto estaba el Kia Rio. Ahí vamos para el Volkswagen Golf. Tenemos el Kia Rio, recuerda, bueno, 2017, el 2018 color rojo de 224 mil 900 pesos. Saludos Diego. Jetta clásico o turbodiesel. Ayer mostré los Jetta CMK6 turbodiesel. Tengo 2014 y 2016 en turbodiesel. Clásicos no tenemos por el momento disponibles. Y bueno, la Nissan X-Trail viene también con los interiores Intel, sistema Star Store, volante multifuncional, transmisión automática, enganche del 25% y totalmente eléctrica. Si te interesa, nos dejas la palabra Nissan X-Trail con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información o te comunicas directamente con Karina y con Oscar y te pasan también todos los detalles. Saludos Nicolás, los Kia Optima, los SXL, el 2.0 Turbo, lo tengo en otro punto de venta. Si te lo podemos conseguir sin problema, nos puedes dejar la palabra Optima con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y ahí te muestro el Kia Rio. Déjame, te paso rapidísimo el Volkswagen Golf. Este, el Golf, lo tenemos apartado, pero bueno, no está vendido todavía. Bien, viene con transmisión DSG, la versión Highland 2016 y te lo llevas, recuerden, $244,900 pesos. Tenemos diferentes planes de financiamiento. Recuerda que para los autos demos, los que están allá afuera son demos, los tenemos con enganche del 10%, los eminados con enganche del 25% y también, bueno, tenemos planes para estudiantes, planes para plataforma digital o también tenemos planes para los que se encuentran mal en buro de crédito. Si te encuentras mal en buro de crédito, hay que dejar la palabra mal buro con tu WhatsApp de contacto. Y si requieres la lista de inventario, bueno, nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Ya lo tienes, el Golf, transmisión DSG, 1.4 Turbo, quemacoco, interiores en tela. Viene también totalmente eléctrica, eléctrico, perdón. Recuerda que puedes generar una cita por WhatsApp para realizar la prueba de manejo. Y también te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, están conectados los asesores. Tenemos dos Nissan Sentra, este color negro es el 2017, la versión Advance, viene con transmisión automática con 67,000 kilómetros de 194,900 pesos, 194,900 pesos. O tenemos el 2019 en color plata también disponible. Damos un segundito y te mostramos el color plata y luego tienes transmisión manual. Viene también con el sistema de audio, interiores en tela, totalmente eléctrico. Si te interesa Nissan Sentra, nos dejas la palabra Sentra con tu WhatsApp de contacto o te comunicas directamente con Karim y con Oscar y te mandan también toda la información. Saludos Karim, la Ram 700 la tengo en el otro punto de event, de hecho la mostré el fin de semana, mostramos la Ram 700. Me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors y te mando la información. Y te comentaba que el Sentra 2019, 249,900 pesos, 249,900 pesos. Estamos hablando de un enganche aproximado de 63,000 pesos. Igual pantalla, transmisión automática, volante multifuncional, interiores en tela y viene también totalmente eléctrico. Saludos Nougat, saludos Astra. En un momento te mandan la información del Suzuki Swift, claro que sí. En pick-ups, en este punto de venta tenemos la Ram 700 y contamos también con las S10 en cabina regular y en doble cabina disponible. Si quieren ver el Kia Rio también nos comentan. Tenemos el Selesmart, Volkswagen Jetas, tenemos más Kia Rio de este lado, los G-Patrio, las Journeys o también Nissan Pathfinder disponible. Te comentaba que para el Suzuki Swift, este lo tenemos en transmisión manual de Suzuki Swift. Es una versión GLS 2018, 54,000 kilómetros de 194,900 pesos. 194,900 pesos para Suzuki Swift disponible. Te podemos tomar todo tu cuenta. Te lo vas a llevar con el enganche del 25%. Tenemos una transmisión manual, sistema de audio, aire acondicionado y viene también totalmente eléctrico. Para el Aveo color gris lo tenemos en LT 2017 en 139,900 o tenemos el Aveo también en color plata disponible. Tenemos dos chéveres Aveos. El color gris es el más económico y el 2018 color plata lo tenemos en 154,900 pesos. Saludos Héctor a la Santa Fe. Dame un segundito y te la mostramos. Te comentaba la Sorento, déjame ver si todavía la tenemos disponible. Ah, no. Pero bueno, te puedo conseguir una Sorento también en demo. Recuerden que si quieren autos demos, nos dejan la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y Carlos, si buscas el Mazda 3 o Mazda 6, me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos damas, el más económico yo creo que sería el Chevro de Aveo de 139,900 pesos. Y la Hyundai Santa Fe 2018 viene también en versión Sport de 399,900 pesos. 399,900 pesos. Las S10 las tenemos en 2016, vienen en transmisión manual y las tenemos en la doble cabina 249,900 pesos. Y el S-MAR es la versión de 4 pasajeros, la versión 4-4, 2016 y te lo llevas en transmisión manual de 194,900 pesos. 194,900 para el S-MAR disponible. Les recordamos que si buscan algún auto en específico, nos pueden mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Los invitamos nuevamente a suscribirse, a compartir las transmisiones en vivo. Si les gusta el video, nos pueden apoyar con su like. Y también recuerda que si te perdiste alguna transmisión en vivo, los puedes ver los videos en YouTube como Hams Motors. Y información del Jetta, claro que sí. Y Alberto, déjame la palabra, bueno, mándame el inbox a la página de Hams Motors. Y te mando la lista de las tracks que tenemos disponible. La Santa Fe viene con su pantalla, volante multifuncional. Viene con también este, ¿cómo se llama? Para la pendiente, ¿cómo se llama? La ayuda para pendientes, perdón, para bajar pendientes, ese me fue el nombre. Pero bueno, tenemos los interiores en piel. Viene también totalmente eléctrico y su techo panorámico disponible. 399,900 pesos. Un enganche aproximado de 100,000 pesos. Y Honda Civic lo tengo en otro punto de venta. Tenemos el Honda City disponible. Tenemos el Jetta 2017 de 189,900 pesos. Ahí voy a mostrarte el Suzuki Swift, ahí vamos para el Suzuki Swift. Y la CC10 doble cabina, la tengo de este lado, 249,900 pesos. Y 194,900 para Suzuki Swift en 2018. Te comentaba también, están conectados los asesores. Para todas las personas que nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, les mandamos también toda la información. O si buscan autos demos, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos los autos demos que tenemos aquí de en Kia Iztapalapa. Te recordamos que Karina, Oscar, te van a estar apoyando para el área de seminuevos. Y con Laura, con Alonso y Gisela, te van a estar apoyando para el área de demo. Saludos Luis. La Creta la tenemos en otro punto de venta. Ahí lo tienes. Tenemos Jeepatrio, tenemos Nissan X-Trail, la Hyundai Santa Fe. En este punto de venta tenemos también la Journey. Déjame te muestro las S10. Estos de aquí ya están vendidos. El Fiat, el Mazda y el Río Azul ya están vendidos. Tenemos la Jeepatrio de 159,900 pesos. Y la S10 2016, transmisión manual de 249,900 pesos. 249,900 pesos. Y cambiantes SUVs nos quedan disponibles. Esportage. Tenemos Nissan X-Trail, la Hyundai Santa Fe, los Jeepatrio, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail disponible. Si buscas alguna SUV en específico, nos mandas el inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Ahí lo tienes. Doble cabina, interiores en tela, vidrios manuales, transmisión manual, sistema de audio, aire acondicionado. Y con enganche del 25%. Saludos, José Manuel. Muy buenas tardes. Buenos días todavía. Y saludos, Diego. ¿Cuánto piden enganche? 25%. Hasta 48 mensualidades. La mensualidad no te la doy porque depende mucho de cada uno de ustedes. Recuerdo que tenemos diferentes planes de financiamiento. Planes para los que no tienen cómo comprobar ingresos. Planes para los que están mal en buro de crédito. Planes para los que quieren autos para plataforma digital. Pero la cotización te la pueden enviar por WhatsApp los asesores Karina y Oscar. A los teléfonos que tenemos en la descripción del video. O si nos dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. En un momento un asesor te manda también toda la información. Si quieren ver algún otro auto por dentro nos comentan. Con muchísimo gusto se los mostramos. Y te he comentado que la otra Jeep Patriot. Esta la tenemos latitud 2016. 74 mil kilómetros transmisión automática de 229 mil 900 pesos. La Journey. Perdón, iba a mostrar la Journey. La Journey es la versión RT en transmisión automática 2015 con 54 mil kilómetros de 239 mil 900 pesos. Saludos Javier y saludos Jesús. Los Volkswagen Ventos se los voy a mostrar creo que el día de hoy pero más adelante. Me puedes mandar el inbox a la página Hams Motors y te mando la lista de los Ventos. Tengo Ventos en gasolina, Ventos en turbodiesel. O también si tienes algún presupuesto me puedes poner. Oye, ¿sabes qué? Yo busco un Vento, no sé, de 160 mil. Y te mando los Ventos que están alrededor de 160 mil pesos sin problema. Ahora visita la página web HamsMotors.com Pero bueno, el Journey RT viene con su sistema de audio con pantalla. Sistema Star Stops, la transmisión automática, el volante multifuncional, comandos de voz totalmente eléctricas. Saludos Víctor, te mandamos la lista de los AVEOS. Y también te recordamos los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Saludos Pablo. Podré mostrar el Kia Rio Hashback. El Kia Rio Hashback azul ya se vendió. Pero te puedo conseguir otro Kia Rio Hashback sin problema. Me puedes dejar la palabra Kia Rio Hashback con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. La G-Patriot, tenemos dos G-Patriot. Y también te comentaba los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Y también les recordamos que saludos Kevin, el Dodge Challenger. Voy a mostrar un Hellcat el día de hoy como a la una de la tarde. Vamos a mostrar el Dodge Challenger Hellcat. O tenemos el de seis cilindros disponible. Nos puedes dejar la palabra Challenger con tu WhatsApp de contacto. Y Diego, ayer mostré las Q5, los Audisa 4. No sé si vaya a mostrar el día de hoy Audisa 4. O si no, yo creo que mañana mostramos Audisa 4. Pero me puedes mandar el inbox también, Diego, a la página de Hamza Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Y te comentaba, los teléfonos de contacto con Karina y con Oscar. Te puedes comunicar por WhatsApp. Y te mandan también toda la información. Saludos Alejandro, las Lobos. Conéctate a la una de la tarde. Yo creo que voy a mostrar Ford Lobo, pero son 2019, me parece. Las que vamos a mostrar el día de hoy. Ford Lobos 2019 o 2020. Pero bueno, te comentaba si te interesa algún auto de la transmisión en vivo. Te puedes comunicar con Karina y con Oscar. Y te mandan también todos los detalles. Saludos Raúl, muy buena tarde. Y también, ¿qué más te iba a comentar? Pablo, el Kia Rio ya se vendió. Y Tosco, mándame inbox a la página de Hamza Motors, por favor, Tosco. Saludos, es 10. Mi número es este. Saludos Jorge, para ese 10 te mandamos la información. Esta Jeep Patriot viene de 2017 de 229 mil. 2016 o 2017, déjame te confirmo. Patriot Latitude 2016, perdón. 229 mil 900 pesos. Y tenemos la 2014 también disponible. El enganche es del 25%. Que serían aproximadamente 57 mil 500 pesos de enganche. Para la Jeep Patriot y para la Journey RT la tenemos en 239 mil 900. Que sería aproximadamente un enganche de 60 mil pesos. Para la Journey y 57 mil 500 aproximadamente para la Jeep Patriot. Y esta color gris, digo color plata, perdón. La tenemos en 2014 de 159 mil 900. Con un enganche aproximado de... Son 25 más 18, 38 mil pesos aproximadamente de enganche. Te puedes comunicar por WhatsApp. O nos dejas la palabra Jeep Patriot con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Si buscas algún auto en específico, me mandas el inbox a la página de Hamza Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y recuerda que tenemos las asesorías en cabina regular y en doble cabina disponible. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Les recordamos que tenemos autos demos. Para las personas que quieran autos demos. Nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también la lista de los autos demos que tenemos disponibles. Y saludos, Víctor. Aproximadamente a la 1 de la tarde. No estoy seguro si vamos a mostrar las Ford Lobos. Pero probablemente a la 1 de la tarde. Y también tenemos una Ford Lobo Raptor. Pero esa la tenemos en Chihuahua ahorita, la Raptor. Y la Nissan Pathfinder 2018 de 479 mil 900 pesos. Si la quieren ver por dentro, nos comentan. Con muchísimo gusto se los mostramos. Les recordamos que en este punto de venta son aproximadamente 50 autos disponibles. Planos de financiamiento los Kia Soul, los Nissan Sentra, el Máxima. Tengo para mostrarte en demos el Río y la Sportage. Por si los quieren ver a los demos, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también la lista de los autos demos que tenemos disponibles. Para el, ¿cómo se llama? Suzuki Swift. Ese lo tenemos en versiones GLS, transmisión manual 2018. Y te lo llevas en 194 mil 900 pesos. 194 mil 900 pesos. Saludos, Alejandro. Si tienes algún presupuesto para algún auto, nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Te recuerdo, son más de 5 mil autos disponibles en diferentes puntos de venta. Y bueno, cada punto de venta maneja sus precios. Y te comentaba que para el Máxima es la versión SR 2015. Te lo puedes llevar con 65 mil kilómetros, 249 mil 900 pesos. Vamos a mostrar los autos demos, claro que sí. Te comentaba también, cualquier duda, cualquier pregunta para autos seminuos. Con Karina y con Oscar te mandan toda la información. O también, si quieren autos demos, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. O si te urge la información, le puedes marcar directamente a Laura, Alonso y Gisela. Y te mandan también todos los detalles. Saludos, Isbo. Muy buenos días. La Nissan Pathfinder también la tenemos con el enganche del 25%. Dame un segundito, voy a mostrar. Nada más me trajeron el día de hoy la Kia Sportage y el Kia Rio en demo. Pero te recuerdo que tenemos Kia Soul, Kia Celtos, Kia Sedonas, Kia Stinger. También te podemos conseguir los Kia Forte. Si buscas en demo, nos puedes dejar la palabra del auto demo. Y con muchísimo gusto, te apoyamos. Te paso rapidísimo el precio de la Nissan X-Trail 2014. Tenemos de 199 mil 900. La Pathfinder 2018 la tenemos en 499 mil 900 pesos. Y la Nissan X-Trail color rojo 2017 la tenemos en 249 mil 900 pesos. Tenemos, hay varias opciones de autos, digo, de Nissan X-Trail y de Nissan Pathfinder. Y los autos demo se los pueden llevar con enganches desde el 10%. Tenemos dos Kia Ríos 2020 de 290 mil pesos. Este color rojo trae solamente 400 kilómetros, bueno, 450 kilómetros. 290 mil pesos, motor de cuatro cilindros, enganche el 10%. Estaríamos hablando desde 29 mil pesos de enganche. Cuenta con pie, el sistema de audio con pantalla, perdón, motor 1.6, volante multifuncional. Tenemos el interior en dos tonos disponible. Y viene también, te recuerdo, para plan de financiamiento para plataforma digital. Si lo estás buscando para plataforma digital, Uber, Bit o Bit, o Didi, perdón. Tenemos autos para plataforma digital disponible. Damaso te mandamos la lista de los autos semi nuevos. Y ahí te paso el precio del Honda City. También te recuerdo, tenemos más autos demos. No me trajeron todos los autos demos para mostrarlos. Pero bueno, si buscas un auto demo, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la lista o las promociones que tenemos para autos demos disponibles. Tres cabeceras, interiores en piel y vidrios eléctricos también disponibles. Para Kia Rio, versión Sedan 2020, versión EX automático. Y tenemos otro Rio Sedan EX automático 2020. No me opuse el color del otro, pero bueno, también tenemos las Autos, las Sportas, las Sedonas y los Kias Stinger disponibles. Para el Honda City te lo vas a llevar el EQ 2016 con 66 mil kilómetros en 188 mil 900 pesos. Este Kia Rio te lo puede llevar con 29 mil pesos de enganche. Y recuerda que también tenemos los planes para estudiantes disponibles. Tenemos ahí diferentes planes de financiamiento. Si estás mal en buró de crédito, también tenemos un plan. Recuerda que nos puedes dejar la palabra mal buró con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Te pongo los teléfonos de contacto para autos demos. Si te urge la información, le puedes marcar directamente a Laura, Alonso o Gisela. O nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Recuerda que también te podemos conseguir los Kia Fortes. Y bueno, para la Sportage demo, esta la tenemos en 2020, 420 mil 900 pesos. Tenemos una Kia Soul de 377 mil 500. La Kia Celtos, 325 mil 900. Y tenemos Sedonas también de 711 mil 900 pesos. O Kias Stinger de 820 mil pesos. Información del Kia negro. El Kia, bueno, es un color gris, es un Kia Rio color gris. Viene 2017 con 164 mil kilómetros. Transmisión manual en 164 mil 900 pesos. Y les recordamos que tenemos planes de financiamiento. Les pueden tomar su autocuenta. Contamos también con los autos demos con enganche del 10 por ciento. Y también, bueno, cuenta con su asistente dependiente. También esta camioneta Kia Sportage. Conexiones de USB 12 volts disponibles. Los interiores en tela. Y viene también totalmente eléctrica. Esta camioneta te la llevas en 420 mil 900. Un enganche de 42 mil 900 pesos. Motor de 4 cilindros, 2.4 litros con 9 mil kilómetros. Es una Sportage en demo. Y te recuerdo que también tenemos Kia Soul, Kia Celtos, Kia Stinger y Kia Sedona disponibles. Si te interesan los autos demos, tenemos aproximadamente, bueno, en todo el grupo son aproximadamente 100 autos demos. Nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y Antonio, te puedes comunicar directamente a los teléfonos de la descripción del video por WhatsApp o les puedes marcar. Y te pasan también todos los detalles. Recuerda que están conectados los asesores. Y también, saludos, saludos Ángel. Si te interesa la información del Kia Rio, también nos puedes dejar la palabra Kia Rio Demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. Ahí tienes a los asesores conectados aquí en la transmisión en vivo. Y qué más te iba a comentar. Saludos Jorge, te mandamos la información. Vamos a continuar con el área de seminos. Te voy a mostrar el Honda City. Les recuerdo que para seminos tenemos el enganche del 25%. Pero bueno, déjame revisar. Ah, también tenemos el plan para plataforma digital para los que buscan autos para Uber. Recuerda que ya tenemos el plan para Uber con seguro para plataforma ya incluido. Y toda esta información, bueno, te lo pasan a detalle los asesores. Para el Honda City, la versión LX. Este lo vas a encontrar en transmisión automática 2016, 66 mil kilómetros en 189 mil 900 pesos. Saludos Ángel. ¿Qué precio tienen los Seat León y los Honda Civic? Ah, es que no recuerdo bien. Es que nos queda, no es cierto. El Seat León FR ya se vendió. Necesito revisar. Ahorita creo que no tenemos Seat León disponible. Pero te lo puedo revisar terminando la transmisión en vivo. Me puedes mandar el inbox a la página de Hamsun Motors. Si buscas algún auto en específico y te mando la información. Y los Honda Civics andan como de 250 mil pesos para arriba. Los Honda Civics. Ya depende si lo quieres con motor turbo, si lo quieres en versión Coupé, si lo quieres en demo, si lo quieres en cuatro puertas. Me puedes mandar el inbox a la página de Hamsun Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos, Ángel, los precios. ¿Y qué más te iba a comentar? Los teléfonos de contacto. Para autos demo, recuerda que Laura Alonso Gisela te manda la información. Le puedes marcar directamente. Y saludos, Iván. Ah, la Nissan XTREO, perdón, déjame te la muestro. O para autos semi nuevos, te puedes comunicar directamente con Karim y con Óscar. O nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Aguilar, si te interesa el plan para Uber, hay que comunicarse con los asesores. O nos dejas la palabra inventario o demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Aldo Suburban, solamente 2016 para arriba. Es muy raro que nos lleguen Suburban modelos anteriores. Y la Nissan XTREO, recuerda que hay dos opciones. La color rojo te la llevas en versión Sense, dos filas, dos 17, 62 mil kilómetros en 249 mil 900. O la Nissan XTREO Advance 2014, color plata de 199 mil 900 pesos. Tenemos dos Nissan XTREO disponibles. Esta se entra con el enganche del 25% hasta 48 mensualidades. Y los invito nuevamente a suscribirse a las transmisiones en vivo. Recuerda que todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Son más de 70 puntos de venta en diferentes estados de la República de México. Más de 5 mil autos. Por si buscas algún auto en específico, me mandas el inbox a la página Hamps Motors. Normalmente llegan autos 2011, 2012 hacia arriba. Porque son los que se pueden financiar. Ya normalmente un auto 2011, bueno 2010 para abajo, creo que son solamente de contado. Y bueno, tenemos dos filas, perdón, tres cabeceras. Contamos también con las ventanillas de aire acondicionado. Y viene con sus vidrios eléctricos. Si te interesa la Nissan XTREO, te puedes comunicar directamente por WhatsApp. Y te mando toda la información. Saludos Jesús. Las Cheyennes y las GMC Sierras normalmente nos llegan en Atlacomulco. Si te interesa, me mandas el inbox a la página de Hamps Motors, Jesús. Y mando preguntar terminando la transmisión en vivo. A ver si tenemos disponible. Creo que había GMC Sierras por el momento. Pero puedo mandar a preguntar a ver si tenemos las Cheyennes disponibles. Y les recordamos también, pueden visitar nuestra página web, HampsMotors.com. Ahí tenemos la lista de todos estos autos disponibles. Que son como 1,700 autos en la página web por el momento. Y bueno, si buscan autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi. Nos dejas la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contactos. Me faltaba mostrar la Nissan Pathfinder. Esta la tenemos en versiones cruces y la versión más equipada. 2018 con 10,000 kilómetros en 499,900 pesos. Saludos Carlos. Las Kia Sorento las tengo en otro punto de venta. Los Sparks los mostré el día lunes. Mándame inbox a la página de Hamps Motors. Los Sparks andan como de 110,000 pesos, 115,000 pesos para arriba. Los Sparks. Mándame inbox. Saludos Iván. Volkswagen Gol. Ese lo mostramos el fin de semana. Me puedes mandar el inbox también, perdón, a la página de Hamps Motors. Y te mando una lista de los Volkswagen Gol que tenemos disponible. Ponme si lo buscas en versión hatchback o versión sedán. Y Aguilar te mandamos la lista de inventario. Y Carlos, las Kia Sorento ya se nos vendieron en este punto de venta. Pero tenemos una Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder o Nissan X-Trail disponible. Pero te puedo conseguir las Kia Sorento sin problema. Déjame te paso rapidísimo la Hyundai Santa Fe. Saludos Ivisa CFR no tenemos por el momento. Creo que queda un FR pero 2017. Color blanco. Me puedes mandar el inbox en la página de Hamps Motors. Y la Hyundai Santa Fe 2018, sí, 2018, 399,900 pesos. Viene en versión Sport con motor 2.0. Saludos Ernesto, piden aval. Son diferentes planes de financiamiento. Cuando estás mal en buró de crédito, creo que sí te van a pedir un aval. Pero toda esa información te lo pasan a detalle los asesores. Les recuerdo que si requieren mayores informes de los autos que estamos mostrando en la transmisión en vivo. Se pueden comunicar por WhatsApp y les mandan también toda la información. Saludos Luis, no me sé la dirección de Atracomulco. Pero mándame inbox y te lo comparto terminando la transmisión en vivo. Allá en Atracomulco. Y te comentaba que te puedes comunicar para este punto de venta con Karina y con Oscar. Y te mandan también toda la información. Y Miguel, si buscas los Sparks, mándame inbox. Te mando la lista de los Sparks. Autos pequeños, tenemos Kia Rios, Suzuki Swift. Vas a encontrar también los Chevrolet Aveos. Los autos más económicos tenemos de 139,900 pesos en este punto de venta. Con enganche del 25%. Y también recuerden que tenemos autos demos para las personas que quieran autos demos. Perdón, nos dejan la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandan también toda la información. Este color gris, el Aveo, es el más económico. Es el más económico que tenemos, perdón, en este punto de venta. 2017 de 139,900 pesos. 139,900 pesos. Saludos, Miguel. En Cancún todavía no, perdón. Me dio hipo, perdón. Este, en Cancún todavía no. Yo espero, bueno, ya es que... Tengo que esperar a que pase lo de la contingencia para empezar a ver los otros puntos de venta. Estaba pendiente este Cancún, sí. Mérida. Este, por allá, ¿qué más? Bueno, Chiapas yo creo que sería lo más cercano. Y Veracruz también nos falta. Pero bueno, esperemos pronto ya andar por aquel lado. No importa si te encuentras en otro estado de la República de México. Recuerda que te puedes llevar los autos en plan de financiamiento. Y si tenemos autos Kias disponibles. ¿Sabes si está abierto los Tianguis de Santa María, Coacalco o Daniel? Todavía no. No han dado fecha para apertura del Tianguis por el momento. Por eso es un poquito ya ahorita complicado conseguirles autos menores a 100,000 pesos. Hasta que abran el Tianguis. Entonces, ya les vamos a poder apoyar para conseguir autos menores a 100,000 pesos. Y saludos, Nacho. El Morelos, sí. De hecho, para Morelos vamos a estar la próxima semana. Me parece que andamos en Morelos. Haciendo transmisiones en vivo ya en Morelos. Pero si te interesa de Morelos, me mandas el inbox en la página de Hams Motors. Pero bueno, si quieres conocer las promociones de este punto de venta. Sin menos de aquí hay esta palapa. Te puedes comunicar directamente por WhatsApp. Con Karine, con Oscar. Te mandan también todos los detalles. Saludos, Fernando. En San Luis Potosí solamente es un punto de venta. Y son más tractocamiones y autos exóticos allá en San Luis Potosí. Pero mándame inbox y con muchísimo gusto lo revisamos. Son como unos 100 autos en San Luis Potosí. Y te comentaba que Karine y con Oscar te van a apoyar para el punto de venta de Seminuos de Keyistapalapa. Aquí en la Ciudad de México. Son aproximadamente en este punto de venta. Son unos 50 autos entre Seminuos. Y también autos demos disponibles. Recuerda, allá están los autos demos. Tenemos, mira, el Kia Rio y la Kia Sportage para mostrar. Tenemos aproximadamente unos 100 autos demos aquí en la Ciudad de México. Nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también toda la información. Y el Volkswagen Golf es la versión Highland 2016. Te lo llevas en $244,900 pesos. $244,900 pesos. Saludos, Yola. En Toluca sí, mándame inbox a la página de Hams Motors. Y te mando la información. Son más de 70 puntos de venta en diferentes estados de la República de México. Recuerden, si buscan algún auto en específico. Nos mandan el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto los apoyamos. Si te interesa algún auto de aquí, de este punto de venta. Hay que comunicarse por WhatsApp. No importa que se encuentren en otro estado de la República de México. Se lo pueden llevar en plan de financiamiento. Y también recuerden, bueno, se pueden hacer envíos a cualquier parte de la República de México. Tiene costo extra, pero bueno, se pueden enviar los autos a cualquier parte. Y te comentar que Karine y con Oscar te van a mandar toda la información. O también, este, si tienes algún auto a la venta. Nos comentas qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Y para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto. Les mandamos también toda la información. Nissan Quest no tenemos disponibles. Y saludos Luis. Si buscas un Sonic, no tenemos Sonic. Tenemos Jetas, tenemos Suzuki Swift, los Kia Rio, los Chevrolet Zabeos. Nos puedes dejar la palabra este Sonic con tu WhatsApp de contacto. Y te mando la información de los Sonics que estén disponibles. Pero en este punto de venta no tenemos. Se lo podemos conseguir sin problema. Y qué más iba a comentar. Bueno, tenemos pickups, la RAM y las S10 también disponibles. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que están conectados los asesores. Para autos demo, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. O te comunicas directamente con Laura, con Alonso y Gisela. A los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Saludos, Adrián. Nissan Quest no se maneja. Esa es la verdad. No nos llega. Llega como una en cuatro años solamente. No nos llega la Nissan Quest. Y bueno, tenemos el Volkswagen Jetta. Tenemos el Suzuki Swift. Y el Kia Rio 2016. Las Jeep Patriot las tenemos de este lado. Vas a encontrar 2014 y 2016 disponibles. El Fiat Uno ya se vendió. Y Kevin, te mandamos la información del Challenger. En este punto de venta tenemos el Challenger. Creo que nos queda todavía el de seis cilindros. Y la Jeep Patriot 2014 de 159 mil 900 pesos. 159 mil 900 pesos. Y saludos, Adán. Si buscas los Fiat Uno, este ya se vendió. Te puedo conseguir más Fiat Uno. Me mandas el inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Y autos demos en este punto de venta. Bueno, tenemos de la marca de Kia. Recuerda, Kia Ríos, Kia Soul, Kia Cautos, Sportage, Sedonas, Stingers. Nos puedes dejar la palabra Demo con tu WhatsApp de contacto. Y te manda la información. Y para el Jeep Patriot 2016 de 229 mil 900 pesos. 229 mil 900 pesos para el Jeep Patriot 2016. Este es el Kia Rio 2017. Lo tenemos en color gris. Kia Ríos con 164 mil kilómetros. Transmisión manual en 164 mil 900 pesos. Las Portage, claro que sí, la tengo de aquel lado. Dame un segundito y te la muestro. Las Portage la tenemos en Demo 2020 disponible. Recuerden que los autos demo se los llevan con enganche del 10%. Y bueno, para el Kia Rio, transmisión manual, sistema de audio, sistema Start Stop, volante multifuncional, interiores en tela. Y viene también totalmente eléctrico. Nos puedes dejar la palabra Kia Rio con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. O le marcas directamente a Karina y a Óscar a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. La Journey es color blanco, versiones RT 2015. Damos un segundito y me regreso para mostrar la Journey. Esa la tenemos en 2015, 54 mil kilómetros, 239 mil 900 pesos. Y el Volkswagen Jetta lo tenemos en 2017 con 47 mil kilómetros. Transmisión automática de 189 mil 900 pesos, 189 mil. 900 pesos para Volkswagen Jetta disponible. Les recordamos, cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse por WhatsApp. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Si buscan algún auto en específico o quieren conocer los inventarios, nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y recuerden que todos los días hay transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Por si se perdieron alguna transmisión en vivo, nos pueden encontrar en YouTube como Hams Motors. Ahí tenemos todos los videos de las transmisiones en vivo. Estoy buscando un Ford Mustang desde 2008 a 2012. Ayer mostré el Ford Mustang GT 2008. Ayer lo mostramos el Ford Mustang GT 2008. Mándame inbox y te mando la información. Y la Kia Sportage, esta la tenemos en demo. Es el modelo EX 2020 automático con 9 mil kilómetros en 420 mil 900 pesos. Tenemos autos demos de la marca de Kia. Tengo el Kia Rio también para mostrar. Normalmente me traen todos los autos demos, pero bueno, el día de hoy no los pudieron sacar. Pero tenemos Kia Rios, Kia Soul, Kia Celtos, Sporta, Sedona, Rios, Stinger y más Sedonas disponibles. Recuerden que tenemos el enganche del 10%. Tenemos planes para los que están mal en buro de crédito. Tenemos también planes para los que son estudiantes de 18 a 25 años. Y también tenemos planes para plataforma digital como Uber. Nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos la información y las promociones que tenemos en autos demos. Bueno, para este Kia Soul tenemos la transmisión automática. Contamos también con el sistema Star Stop, sistema de audio con pantalla. Contamos con clima en doble zona. Contamos también con asistente de pendiente. Viene con freno de mano electrónico, los interiores en tela. Un descansabrazo central enforrado en piel. Viene también totalmente eléctrico. Y viene también en la parte trasera con sus ventanillas de aire acondicionado. Y cuenta con conexión USB y 12 volts disponible. Recuerda que nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos la información de todos los autos demos que tenemos disponibles. El Kia Rio Hatchback en este punto de venta ya se vendió. Te lo puedo conseguir sin problema. Mándame inbox a la página de Hams Motors Altair. Y te mando la lista de los Kia Rios en Hatchback que están disponibles. Contamos también con cámara de reversa para la Kia Sportage. Y recuerda si te interesa te puedes comunicar por WhatsApp o nos dejas la palabra demo. Tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Recuerda que Laura, Alonso y Gisela te van a estar apoyando el día de hoy con los autos demos. O también, bueno, si tienes algún auto a la venta te lo podemos tomar a cuenta sin problema. Laura, Alonso y Gisela para autos demos de seminevos de Kia. Bueno, alguien de Kia Iztapalapa. Ellos nos apoyan para el área de nuevos y el área de demos disponibles. Y si buscas auto para plataforma digital. Bueno, tenemos este Kia Rio también disponible. La versión Sedan 2020 con 450 kilómetros únicamente en 290 mil pesos. El 10% de enganche, 29 mil pesos de enganche. Y la Sportage te la llevas desde 42 mil 900 pesos de enganche. O tenemos la Celtos en 325 mil 900 con un enganche desde 32 mil 590 pesos de enganche para la Kia Celtos. Recuerda que nos puedes dejar la palabra demo, tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Ahí tienes el Kia Rio 290 mil pesos y tenemos la Kia Soul de 377 mil 500 pesos también disponible. Cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos de la descripción del video. O les recordamos también, si buscan algún auto en específico, nos mandas el inbox a la página Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Ahí los tienes. Y también, bueno, Laura y Alonso te van a estar apoyando el día de hoy. Vamos a regresar para el área seminuevos. Les recordamos nuevamente, si tienen algún presupuesto, nos comentan. Con muchísimo gusto los apoyamos. Si son estudiantes, tenemos un plan para ustedes aquí en Kia Iztapalapa. Recuerda, es un plan para estudiantes de 18 a 25 años. Y también si tienes problemas en buró, tenemos opciones para ustedes para que se puedan llevar a un auto si están mal en buró decreto. Saludos, Rogelio. ¿Algún SEAT, GTI o GLI? A GLI solamente 2020. GTI 2016, creo que lo mostramos el 2016, el lunes. 2016, 2020 de GTI. Creo que 2018 también te lo puedo conseguir. Y de SEAT León no tenemos nada por el momento. De SEAT León no tenemos nada. Vamos a mostrar el Journey, claro que sí. Y también te recordamos, si buscan autos para plataforma digital Uber, Bit o Didi, nos dejan la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos, Cristóbal. Las sucursales de Querétaro están cerrados por el momento. Están cerradas las sucursales de Querétaro hasta quién sabe cuándo. Pero bueno, te comentaba, no importa si te encuentras en otro estado de la República de México. Si quieres conocer las promociones de este punto de venta o te interesa cualquiera de esos autos, te puedes comunicar por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Honda Civic, en este punto de venta, Ángel, no lo tengo para mostrarlo. Tengo el Honda City LX y la Journey color blanca. Recuerda que es la versión RT. Esta viene disponible en el modelo 2015, 54,000 kilómetros, 239,900 pesos. 239,900 pesos para el Journey en las versiones RT disponible. Este Kia Rio Hatchback ya se vendió y el Mazda 3 también ya está vendido. Pero bueno, te podemos conseguir más Kia Rios y Mazda 3 disponibles. Nos puedes mandar también el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y te comentaba, volante multifuncional, sistema Start-Stop. Viene con su sistema de audio con pantalla, con aire acondicionado. Contamos también con la transmisión automática, sus dos portavasos, luz ambiental. Viene con vidrios eléctricos, un poco de acabados en puerta. Con interiores en piel, quimacoco y sistema de entretenimiento disponible. Saludos, Manuel. Ah, Mercedes C200. Ayer lo mostré el C200 en versiones Sport. Mándame inbox. Y el Audi A4, este sí tengo, pero no sé cuánto andan los Audis A4. Y no me acuerdo el precio del C200. Pero me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Ahí lo tienes, emblema CRT. Viene tres filas, interiores en piel, asientos abatibles. Y enganche del 25% para el Journey. Te lo vas a llevar en plan de financiamiento con el enganche del 25%. Modelo 2015, 239 mil 900 pesos. Aproximadamente 60 mil pesos de enganche. Hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos, Rey. Que aumenta GMCs. Ah, en este punto de venta no tengo nada de GMC por el momento. Tenemos GMC T-Rain. Pero bueno, te puedo conseguir GMC Ucom, GMC T-Rain, GMC Acadia, GMC Sierras. Nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Ahí tienes los teléfonos de contacto. Recuerda que Karina y Oscar te van a estar apoyando el día de hoy. También si les está gustando el video, bueno, nos pueden apoyar con su like. Compartan con sus amigos. Recuerden suscribirse porque todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Y saludos, Alfonso. Karen no nos apoya el día de hoy. Karen no va a estar hasta, no sé, hasta el sábado. Creo que va a estar con nosotros Karen. Pero bueno, saludos, Sonrix. Tenemos a Audista 3, sí, Audista 3, Audista 4, Audista 1. Mándame el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Recuerda que entre todos los puntos de venta son más de 5 mil autos disponibles. Y el Honda City, Daniel, ese lo tenemos en versiones LX automático. Te lo lleva 2016 con 66 mil kilómetros de 189 mil 900 pesos. 189 mil 900 pesos con el enganche del 25%. Saludos, Brian. La Hyundai es una camioneta Hyundai Santa Fe Sport disponible. Esta viene con motor 2.0. Está en 399 mil 900 pesos. 399 mil 900 pesos para la Hyundai Santa Fe. Y el Honda City viene con su sistema economizador de gasolina. Viene también con la transmisión automática. Viene con el sistema de audio, interiores en tela y totalmente eléctrico. Si te interesa el Honda City, lo puedes utilizar para plataforma digital. Nos puedes dejar la palabra City con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Les recuerdo nuevamente los teléfonos de contacto de Karina y de Oscar. Los tienes en la descripción del video. O si nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda también toda la información. O nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerden, hay bastantes opciones disponibles. No olviden visitar la página de HamsMotors.com. Esta viene 2018 en versiones Sport 2.0. Contamos con el sistema de audio con pantalla, volante multifuncional, transmisión automática, los interiores en piel. Viene también con su freno de mano electrónico, un poco de acabazo en aluminio. Viene también con asistente dependiente, diferentes modos de manejo y cuenta con su techo panorámico disponible. Si te interesa la Hyundai Santa Fe, $399,900 pesos. Estamos hablando de un enganche de $100,000 pesos. Y también, bueno, te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Te recordamos, los autos también cuentan con garantía. Pueden agendar una cita por WhatsApp para realizar su prueba de manejo. Y también cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden comunicar directamente a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Karina y Oscar te apoyan el día de hoy. Saludos, Alan. Ayer mostramos los Honda Fit. Me puedes mandar el inbox en la página de Hams Motors. Si te mando la lista de los Honda Fit que están disponibles. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Les recordamos, engancha el 25%. Y también, bueno, tenemos los autos demos disponibles. Autos demos con enganche desde el 10%. Tenemos autos para los, digo, autos, planes para los que están mal en burú de crédito. Tenemos también planes para los que son estudiantes. Y planes para los que buscan autos para plataforma digital como Uber. Tenemos ahí diferentes opciones para ustedes. Nos pueden comentar que autobuscan con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. O me mandan el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Y recuerda que autos demos, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también esta lista de autos demos. O se comunican directamente con Laura, con Alonso y Gisela. Y les mando también toda la información. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? No olviden suscribirse, compartir las transmisiones en vivo. Si les gustó el video, nos pueden apoyar con su like. O también nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Hams Motors. Ahí tenemos la lista de todos los autos disponibles. Y también recuerda que si tienes algún auto a la venta, lo puedes publicar totalmente gratis en nuestra plataforma de HamsMotors.com. Pero bueno, si no hay más dudas ni más preguntas, muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen muy buen día y estén al pendiente para más transmisiones en vivo aquí en la página de Facebook de HamsMotors. Muchísimas gracias nuevamente. Y les recordamos que si quieren la lista de inventario, nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. O si quieren la lista de autos demos, nos dejan la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la lista de los autos demos que tenemos disponibles. Saludos Beto. Autos para plataforma equitar. Centras, Aveos, Honda Cities, Kia Ríos, Jetas. ¿Qué más tenemos para Uber? Creo que nada más. Y Jeep Patriots, nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto. Y Alan, tenemos un plan para los que están mal en boró de crédito. Y Oscar, no importa el año ni el modelo, te pueden tomar tu auto cuenta. Los únicos autos que no se pueden tomar a cuenta son autos americanos con factura de aseguradora o autos con reporte de robo. Esos no se pueden tomar a cuenta. Pero fuera de ahí, no hay problema. Te puedes comunicar con Karina y con Oscar y te mandan también toda la información. Y saludos Víctor. Las S10, la tenemos en la cabina regular. De $239,900, $2016, o en doble cabina $249,900 pesos. Bien, en transmisión manual, las S10 y manual, tenemos dos Nissan Extrao disponibles. La color rojo, versión Essence, 2017, dos filas, en $249,900, o color plata 2014, en automático de $199,900 pesos. Tenemos dos Nissan Extrao disponibles. Y recuerda, hay plan de financiamiento, te pueden tomar toda tu cuenta. Y también cualquier duda, cualquier pregunta, nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Si buscas algún auto en específico o si tienes algún presupuesto, con muchísimo gusto los apoyamos. Tenemos bastantes opciones el día de hoy. Saludos, Dali. Muy buenos días. Y les recordamos también, si les surge la información, se pueden comunicar directamente a los teléfonos de los asesores. Y si nos dejaron la palabra demo con su WhatsApp de contacto, les compartimos la lista de los autos demos que tenemos el día de hoy, aquí en Kia Iztapalapa. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen muy buen día. Nos vemos más adelante el día de hoy para más transmisiones en vivo. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos puedes contactar por inbox en la página de Facebook de Hams Motors. O también puedes ver los videos en YouTube como Hams Motors. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Hasta luego.